qué tal mis amigos cómo están comenzando el 2021 bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal castro blows o esperando que sea un año mejor que el 2020 pues les cuento amigos me llegó un cheque de 70 mil dólares vean 70 mil dólares y qué van a creer cuando lo saco era una simple propaganda luce muy real pero es un cheque de mentira así es que amigos no sé cuánto les ha pasado algunos se ven pero muy reales muy reales y te das cuenta que es una propaganda hasta que lo sacas a veces se ven lucen lucen exactos y cuando te das cuenta abajo dice que no es pagable o sea no es no se puede cambiar a veces son fáciles de detectarlo verdad que son de mentiras son cheques falsos porque cuando lo sacas de del sobre ya te aparece un número de teléfono y te dice que aplique para este préstamo pero cuando ya vienes a ver que es solamente una propaganda ya te han engañado así es que no sé a cuántos de ustedes les ha tocado vivir ese momento que tú ves un cheque que llega de 35 mil de 45 mil de 70 mil como este así es que yo ya estaba alegre ya me estaba yendo de compras casi pero es un cheque falso algunas veces llegan cheques de digamos de otras cantidades algunas veces también engañan a la gente enviándoles llaves verdad llaves de carros que se ha ganado un carro y que tiene que ir a reclamarlo y cuando lo va a reclamar se da cuenta que también es un engaño nada más lo que quieren hacer es hacerlo llegar a un cierto lugar para ofrecerle otros productos y que al final pues usted se puede ganar el carro si termina vendiendo lo lo que ellos están tratando de de hacerle verdad que usted venda a mí me pasó no sea ustedes cuando a cuántos más les ha pasado a veces cuando uno viene verdad cuando está recién llegado a este país es bien fácil caer en esas trampas yo fui una empresa a un lugar de esos y al final verdad estaban ofreciendo que se vendieron producto a vender este unas pastillas a vender este no sé qué ya ni me acuerdo estaba recién venido yo aquí a los united states cuando me pegaron ese gran bajón verdad así es que a más de algunos de ustedes que ven este vídeo quizás no me dejan mentir que muchas veces llegan estos cheques muchas veces te llegan llaves de autos que te los ha ganado que más te están llamando que te ganaste mil dólares bueno te están borbandeando por diferentes lados verdad por el teléfono por la computadora te están borbandeando por el correo regular por todos lados con propagandas falsas si es que hay que tener cuidado pero nada más les quería mostrar verdad y pues yo sé que muchos a muchos les ha pasado esto así es que bueno amigos un gusto también saludarles a todos los que vean el vídeo quiero pedirles de favor de favor suscriptores cuando vean los vídeos de like es cierto que los like quiere decir me gusta pero no todos los vídeos te van a gustar pero si puedes apoyar el canal puedes apoyar el canal para que youtube nos recomiende los vídeos y puedan llegar a otras personas es difícil que todos los vídeos que subo en mi canal de castro blogs te gusten pero pueden haber algunos así es que como amigos chero que somos no te olvides de dejar la manito arriba a veces veo que los vídeos están siendo vistos y no hay likes que lamentable tengo un vídeo con 75 mil vistas y solamente tiene 400 likes es una verdadera decepción señores por favor cuando vean el vídeo apoyen el canal tenemos muchos proyectos para el canal castro blogs ya muy pronto estaremos grabando desde el salvador lo haré yo y también verdad estamos buscando algunos reporteros desde san miguel la unión usulután morazán todo lo que es verdad es san salvador para chalatenanga huachapán santa ana son sonate vamos a estar grabando verdad diferentes vídeos en el salvador y los vamos a estar subiendo en mi canal así es que para los que han visto mis vídeos ustedes saben de que ahí tengo pues todos los vídeos de cuando he hecho mis viajes al salvador cuando empecé a hacer vídeos actuados los deje de hacer porque también verdad toman bastante tiempo pero en cualquier momento lo volvemos a hacer tengo bastante blogs también de acá de maryland he grabado bastante lo que es la zona de langley park porque es una zona verdad que le gusta verlo le gusta ver esos vídeos a muchos de los suscriptores que están aquí en mi canal castro blogs así es que ahí están verdad esos vídeos he hecho otras grabaciones en otros lados acá por el lado de highersville landover en el área de maryland en washington tengo un par de vídeos también un par de blogs que he hecho por ahí y pues en virginia no he grabado no he grabado en virginia cualquier ratito vamos a ir a hacer algún blog en virginia para los que no conocen y quieren conocer pues les vamos a dejar un vídeo de virginia también ahorita recuerden que estamos en la era de las redes sociales esto sí que está caliente está caliente las redes sociales sí o no todo el mundo quiere hacer vídeos todo el mundo quiere grabar y subir a las diferentes plataformas que están verdad así como youtube otras plataformas como instagram tiktok que está bastante de moda así que todo el mundo está grabando y pues yo no puedo hacer la excepción tengo mi canal y pues también tengo una página en una cuenta en instagram pero en instagram casi no la estoy usando más estoy subiendo los vídeos verdad también algunos blogs en facebook así es que el que más uso es el facebook facebook y pues youtube voy a hacer una cuenta también de whatsapp para todos los que quieren contactarnos verdad a través del whatsapp y también hacer un grupo y así pues poderles enviar los avisos para cuando subamos vídeos nuevos y así pues ustedes puedan darse cuenta más rápido porque algunos también se les olvida que cuando se suscriben al canal por cierto suscríbete a castro blow cuando entres nuevamente a mis a ver mis vídeos estaba cayendo una llamada así que ya la corte así es que ya saben amigos y también darle clic a la campanita verdad ahí tiene tres opciones pero tú ponle donde dice todas las opciones todas las opciones porque hay tres en realidad en este momento no 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 tengo aquí a la mano exactamente pero tú ponle donde dice la campanita donde dice todas las opciones para que cuando subamos videos para que cuando subamos videos nuevos verdad te envíen ese aviso que hay un video nuevo en castro blows así es que amigos sin más que hablar un gusto un placer queridos suscriptores alrededor del mundo porque creo que en todo el mundo aunque sea uno verdad que ve nuestro video si es que saludos muy especiales a donde vean el video acá comenzando desde Washington Maryland Virginia California Los Ángeles donde estén fuera del país El Salvador Honduras Guatemala México España Colombia Perú Ecuador pues donde quiera que estén saludos muy especiales de Rubén Castro y pues por supuesto del canal Castro Blows así es que un placer haberles saludado un placer estar aquí hablándoles en esta mañana cuídense mucho estamos ahora en un jueves jueves 7 de enero así es que estamos comenzando bien el año estamos felices y con contentos de estar viviendo pues un año más 2021 así es que sin más que hablar saluditos amigos un placer y pues si a ti también te han engañado con estos cheques falsos pues también comenta por ahí porque es muy chistoso saluditos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!